Les voy a hacer cargar leña Pero ahí se vean el montón que ustedes van a poder cargar ¿Según eso? Porque creo que no han de avanzar a cargar el wango interno ¿Te toca hacer de nuevo? Ay, no me Yo ahí ¿Avanza? ¿Avanza? Voy a hacer todo el cabello para acá Ahí sí ¿Se avanza? Ya me voy a decir ¡Yipe! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tengo unas invitadas ¡Venga! Acento, Fred y Joseph Después del día de hoy les traje acá que me ayuden a cargar leña ¿Se han cargado alguna vez leña? No, pero... Bueno, entonces les voy a hacer cargar leña ¿Alguna vez han hecho wangos? Wangos O sea, wangos de leña Montitos Ajá, serían como un montón de... Eso ¿Se han cargado? Para eso lo calgan con la suga Vean, con la suga le ponen de punta a punta De una en de punta a punta Ahí así Que quede... ¡Una, no! Ahí sí Ahí le colgan así para abajo Siempre tiene que ir esta curva para abajo Así, pero no, aquí ya, separado, separado Ahí sí, coge la leña Y ahí está así Ahí sí hacen un montón Pero ahí sí, vean el montón que ustedes van a poder cargar Según eso Porque creo que no, no han de avanzar a cargar el wango entero Todo el montón, ¿bastante? Ajá El wango se trata de darle un abrazo ¡Una, mamá! Un abrazo bien dado a una vez Eso es el wango Desde... ¿No? Desde la punta Mío, creo que ya está ¿Está bien? Sí Ahí vamos Ya está Para ser primera vez creo que voy a intentar así Bueno, mío sí está el wango completo ¿Está bien? Sí Vamos a ver Hagan el wango Ahí, cogen la soga y pasen por el arquito que sobraron ¿Cuál? ¿Ese es por el que estás ceñando? ¿Esto? Ajá Ahí Se ve desguarínco Pero no, se me va a caer todo No, tienes que morirle aquí ¿Qué mierda? ¿Qué onda de carcer? Sí, oye Un tutorial ¿Un tutorial de ajustar? Ya Te toca hacer de nuevo Ay, nadie Sí ¿Y si le paso por aquí? ¡Ulala! ¡Ulala! No, solo es el calipón ¿Dónde? No Ahí le amarro con una sola Ahí amarra la aquí ¿Dónde? Aquí En el del frente Ya esté ¿Cómo? Sí, sí Pásalo por un lado Y te hago una de dos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no, no Ah, no, no está borrado bien Uy, ya viste Ya se me des No, no, no No, no, no Ya ahí Ya 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 Sí, sigue delantón Ya, voy No, no, no Lo tengo que hacer de nuevo Vero Porque no No, no No, no No se asustó No, no No se asustó Ah, de acuerdo por dónde era Ah, si sube no Solo Solo A la ladera No, no, escucha, escucha Por allá sale recta Allá Bueno, usted sube Allá Ahí va todo Recta sale No nos va a quedar Recta sale recta Jiji Jiji ¿Qué pasa? Espera, espera, voy a darme todo el cabello por acá, ahí se va. ¿Se va a pasar? Ya me voy a ver si chau. ¡Yipi! Ahí se va, vamos. Para que vean que las mujeres sí podemos. Ya me cansé. Es que yo soy chiquita, por favor. Aquí nomás, aquí, aquí. Ahí nomás, voy a jugar. Ya, ¿qué tal? Esos son más grandes, estamos así. Grande, mediano, pequeño. Sí me cansé la verdad, un poquito. Mira, está como un bien. Peor. Mira, está como bien. Está grande, mediano, pequeño. Es que se acuerda al porte. ¿Ya ves? Me gusta el mismo porte. A ver. Casi el mismo. Mira como soy más pequeñita. Lo más pequeño. Una leña, ¿no? Muy buena la experiencia. Sí, súper cansada, hicimos ejercicio. Vendrán otra vez para que vean más ejercicio. Y que ayuden. Ya que nos vuelvas a invitar, venimos a seguir cargando madera. Más leña. Qué bonito. Ay. Bueno, ahorita sí me cansé. Jajaja. Y bueno amigos, hasta aquí ha sido este video. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.